cada año el 21 de septiembre se celebra el día internacional de la paz esta fecha fue establecida por la asamblea general de las naciones unidas en el año 1981 para conmemorar los ideales de paz de cada país en la actualidad se entiende que para que exista paz también deba haber desarrollo social y económico en diversas facetas pobreza hambre salud educación cambio climático igualdad de género agua saneamiento electricidad medio ambiente y justicia social la paz es un estado de bienestar tranquilidad estabilidad y seguridad que es opuesto a la guerra es un estado de armonía que está libre de guerras conflictos y contratiempos el día internacional de la paz se entiende como un gesto de conservación y amplitud de la paz para todos los seres humanos y para todos los países del mundo las sociedades humanas necesitan comprender las diferencias que los hacen únicos en cada cultura la empatía es un valor humano que debe desarrollarse y extenderse todos los días todos los años hay un tema específico para el 2022 es bonfina el racismo construye la paz el racismo sigue venerando las instituciones las estructuras sociales y la vida cotidiana en todas las sociedades sigue siendo un factor clave de la desigualdad desestabiliza las sociedades destruye las democracias y debilita la legitimidad de los gobiernos lograr la paz verdadera conlleva mucho más que dejar las armas requiere la construcción de sociedades en las que todos sus miembros sientan que pueden desarrollarse implica la creación de un mundo en el que todas las personas sean tratadas con igualdad independientemente de su raza para celebrar este día podemos empezar por nosotros mismos con sencillos gestos seamos cordiales con nuestros vecinos demos los buenos días a las personas con las que nos cruzamos regalemos sonrisas en vez de malas caras defendamos a aquellos que sufren maltrato o agresiones no hagamos comentarios negativos de los demás y demos las gracias siempre la paz se construye cada día y nosotros somos parte de esa construcción feliz día mundial de la paz